En el video pasado te platicábamos que en 1835 James Bowman Lindsay hizo una demostración pública encendiendo una bombilla incandescente con corriente continua. Esas primeras bombillas duraban muy poco, así que no eran prácticas. Esto derivó en una carrera de cuatro décadas por encontrar el filamento y los gases idóneos que permitieran fabricar una bombilla de vida prolongada. Por eso mis investigadores y yo nos centramos en optimizar el filamento de la bombilla. Comenzamos probando con carbono, luego con platino y después carbono de nuevo. El 27 de enero de 1880 Edison obtuvo la patente número 285898, una bombilla incandescente con filamento de carbono y vacío en su interior. Con sus 40 horas de duración fue la primera bombilla comercialmente viable. Fama y fortuna derivadas de un gran vacío interior, en el cuerpo de la bombilla. Otros inventores continuaron la búsqueda de una forma de mejorar el desarrollo de Edison, cambiando el filamento de carbono por uno de tuxteno, usando gases inertes en el interior de las bombillas, aunque a pesar de los esfuerzos por mejorar su eficiencia, aproximadamente solo el 10% de la energía que consumía una bombilla incandescente se transformaba en luz, el resto se perdía en calor. Pero la historia de la bombilla no solo es relevante porque nos permitió trabajar y tener actividades cuando el sol se ocultara. La contribución de Edison implicó el desarrollo de diversos inventos que permitieron el uso generalizado de su bombilla. Edison ideó un sistema de distribución eléctrica utilizando tubos y cables. Además, mejoró los sistemas existentes de generación eléctrica y creó el primer contador para medir cuánta electricidad consumía el usuario. Es momento de hacer una aclaración. Cuando inventé mi pila, lo que teníamos era corriente directa, siempre en la misma dirección. En 1832, el fabricante francés Hippolyte Pixi construyó el primer generador dinamoeléctrico y descubrió que a cada media vuelta el flujo de electricidad que producía se invertía. Esto era corriente alterna. Sin embargo, por sugerencia de ampere, Pixi le agregó una especie de interruptor a su dispositivo para producir corriente continua, pero ya podíamos tener ambos tipos. A finales de la década de 1870 y principios de 1880 se comenzó a generar electricidad en las centrales eléctricas. Podían producir corriente continua de muy alto voltaje para encender la iluminación de arco o corriente alterna. Invitaré a este video al famoso Nikola Tesla, quien siendo serbio viajaría a Estados Unidos para trabajar con Edison en 1883. Para entonces, la demanda de electricidad se multiplicaba y se requería llevarla cada vez más lejos. Lo primero que quiero decir es que teniendo corriente alterna disponible, hay que aprovecharla, ya que su principal ventaja es que al transportarla a lo largo de grandes distancias se pierde menos energía que con la corriente continua, y de todos modos es fácil transformarla en corriente continua. Pero la ventaja de la corriente continua es que resulta en general más segura que la corriente alterna, necesita menos aislamiento y se pueden usar voltajes más bajos, además de que puede almacenarse en baterías. La guerra de las corrientes había comenzado. Tesla, al demostrar que la corriente continua era cara e ineficiente porque se perdía energía con la distancia, presentó su propio sistema de corriente alterno. La idea de Tesla permitía que la electricidad generada en las centrales fuera elevada a una alta tensión y transportada a lo largo de enormes distancias con pocas pérdidas energéticas. Una vez que llegaba a su destino, era fácil y barato emplear transformadores para distribuirla en media y baja tensión. De hecho, este es el sistema que se utiliza hoy en día para hacer llegar la energía desde la central hasta tu casa. La rivalidad entre Tesla y Edison no era solo una batalla de ideas, era también una guerra económica entre empresas. Edison se alió con JP Morgan, el banquero más poderoso de los Estados Unidos para electrificar con corriente continua todo el país. De aquí nace eventualmente la todopoderosa General Electric. Tesla creó la Tesla Electric Company y se asoció con el inventor y empresario George Westinghouse Jr. Edison sabía que su sistema era menos eficiente pero en cada oportunidad atacaba la idea de la corriente alterna. Inclusive organizaba demostraciones públicas, así como tipo circo, en las que pasaba corriente directa a distintos animalitos y mostraba cómo sólo quedaban atolondrados, mientras que con corriente alterna… Su objetivo era que la gente le tuviera miedo, de hecho estos shows eventualmente llevaron a la empresa de Edison a patentar la silla eléctrica. Tesla trató de contrarrestar la propaganda de Edison haciendo también algunas giras y haciendo pasar muchos volts de electricidad de corriente alterna a mucha gente, algo así como las maquinitas de toques que hay quien lleva a las escuelas hoy en día, mostrando que el mayor inconveniente que sufría la gente era el despeinado final, pero aún así perdió la guerra propagandística. El costo que esto implicó puso a la empresa de Westinghouse al borde de la bancarrota. Entonces, rompí el contrato que tenía con George Westinghouse Jr. Estaba agradecido con él por creer en mí cuando nadie más lo había hecho, renunciando así a las regalías que esta empresa me debía. Con el paso de los años, la corriente alterna fue ganando espacios a la vez que mejoraban las medidas de seguridad, entendidos eléctricos y subestaciones. Fue el sistema elegido tanto en la Feria Mundial de Chicago de 1893 como en las instalaciones eléctricas de las cataratas del Niagara. Tesla no pudo disfrutar su victoria en términos económicos, aunque George Westinghouse le pagó comida y vivienda toda su vida y fue uno de sus amigos más leales. Finalmente, la empresa de Edison, ya rebautizada como General Electric, admitió implícitamente la derrota al solicitar la licencia de la patente de Westinghouse para utilizar corriente alterna en sus proyectos de electrificación. Muchas gracias al equipo de Bully Magnets por su apoyo en el desarrollo de estos dos videos. Te invito a conocer su canal de historia y a suscribirte. Recuerda también suscribirte a mis dos canales, este y el de divulgación de ciencia. Gracias y hasta pronto.